No más censura. No más censura. No más censura. No más censura. We are the resistance. Ese también creo que puede ser uno de los serios problemas que tiene esta oscuridad. Vuelvo a utilizar ese término. Que, bueno, no lo sé, es una especulación mía. Que hasta el momento a lo mejor siempre han conseguido dominar a gente anónima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues un empresario y tal. Pero ahora ya están, incluso, como decías antes, ¿no? Dentro de la fiscalía, dentro de la judicatura, pues también hay buenos. Porque si no, esto sería una locura, ¿no? Entonces, claro, ya están tocando hilos de ellos mismos, ¿no? Entonces, no. Además te digo, ¿no? Y los buenos hablan con nosotros, ¿eh? Claro. O sea, no te vayas a creer que no se comunican, ¿eh? O sea, nosotros tenemos clara conciencia de quiénes son los buenos y quiénes no son los buenos. Cada vez hay menos. O sea, verás, yo te decía antes que esto, o sea, yo creo que hasta ahora ha sido, o ha tenido, más que ser, pues yo creo que no lo ha sido nunca, pero ha tenido la, han tenido la impresión de que estaban, de que ellos tenían un muro de hormigón fuerte e irrompible. Una inmunidad total, sí. Sí, y yo soy de la teoría de que es un muro de arena. Y lo único que hay que hacer es saber arrancar bien de abajo la arena para que se caiga el mundo, es el muro entero. Porque, como tú bien dices, ni todos son corruptos, ni todos están dispuestos a perder su carrera de juez, su jubilación y su buen vivir, a pesar de que tienen que trabajar mucho. ¿Por qué un señor un día venga a comprarles una sentencia? O sea, hay muchos que se van a negar. Y a medida que la historia vaya creciendo más, pues más crecerá. La luz, la oscuridad, ¿no? Vuelvo a utilizar ese término, pero es que es lo único que nos queda, ¿no? Oye, pues ojalá en, en, esto, antes te lo he preguntado en privado y también me gustaría que la gente lo supiese, ¿no? Porque muchas veces cuando dicen, no, es que claro, denunciar en Europa, esto tiene que ser carísimo, pagar abogados, procuradores, pero esto es gratis, ¿no? Hay una página en la que se debe denunciar ese tipo de casos, ¿no? Verás, aquí también hay varias cosas, ¿no? O sea, primero tú tienes normalmente este tipo de organismos internacionales, porque a nivel internacional tienes, tienes el Tribunal, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que la experiencia que nosotros tenemos es que no funciona, bueno, de hecho, ¿cómo funciona? O sea, que me parece que es el 97 o el 98% de las demandas las inadmiten. O sea, y yo, sinceramente, no creo que de cada 100 demandas, 98 la presenten señores que no tienen razón. Yo la experiencia que he tenido en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no ha podido ser peor. O sea, yo llegué a recusar un juez y a la sentencia siguiente me la firmó el juez que había recusado. O sea, yo no presenté la recusación, perdón, no fue el término exacto que yo utilicé fue, yo presenté una petición de incompatibilidad objetiva, que es algo parecido a recusación, incompatibilidad objetiva contra este juez, porque había inadmitido la demanda anterior diciendo cosas que no eran verdad. Y la siguiente me la volví a firmar el juez y volví a decir cosas que no eran verdad. O sea, este es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Luego tienes la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque aquí hay una cosa muy curiosa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo no es europeo. Es cachondo. Pero no está dentro de la Unión Europea. O sea, físicamente está instalado en Estrasburgo, que es Francia, y por lo tanto le llaman el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no es un tribunal que pertenezca a los organismos europeos. Es independiente. Y es donde están suscritos 120 o 130 países, y por lo tanto atiende a todos esos 130 países. Luego, dentro de la Unión Europea, tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la sede del Poder Judicial Europeo. Tenemos el Parlamento Europeo, que es la sede del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Y luego tenemos la Comisión Europea, que es la sede del Poder Ejecutivo. A cada uno de esos, cada uno de esos tiene sus páginas web, donde tú puedes presentar denuncias como ciudadano, y no necesitas un abogado, eso es gratis. No es recomendable presentar una denuncia en el Tribunal de Justicia Europeo, porque es prácticamente imposible que a un ciudadano le tomen una denuncia. Entonces, puedes presentar denuncias ante el Parlamento Europeo, entonces tienes que esperar a que después vote el Parlamento Europeo, la conveniencia o no de las denuncias que has presentado, y también ante la Comisión Europea. Pero, mira, en el caso de la justicia, por ejemplo, es una cosa que desconoce mucha gente. Resulta que la justicia es una competencia, lo que se llama una competencia compartida con la Unión Europea. Para que te hagas una idea, la pesca es una competencia de la Unión Europea. El gobierno español no puede decir nada sobre la pesca, porque quien manda sobre la pesca en Europa es la Unión Europea. Y como esa competencia de la pesca, que es 100% de la Unión Europea, pues hay otras, y hay otras que están compartidas. En el caso de la justicia, está compartida. Digamos que la comparte la Unión Europea con cada país miembro, pero a cada país miembro lo que le deja a la Unión Europea es única y exclusivamente la organización de la justicia. O sea, la organización de la justicia, y esto es una sentencia muy reciente del Tribunal de Justicia Europeo de hace unos meses, que está publicada, la tiene publicada también en la web de Tortura y Corrupción, la web de la asociación. Entonces, la organización de la justicia es el nombramiento de los jueces, el sostenimiento de los juzgados, pagar la luz, los sueldos y tal. Eso es la competencia de los países. Pero lo que es el fundamento de la Administración de Justicia es una competencia europea. Entonces, si eso no funciona, lo tienes que denunciar al que tiene la competencia, que es la Comisión Europea. Con lo cual, tiene todo el sentido que denuncies ante la Comisión Europea, denuncies a España por el incumplimiento de sus obligaciones, y si la Comisión Europea tampoco cumple después sus obligaciones, pues habrá que denunciar a la Comisión Europea. Tú imagínate la gracia que le va a hacer a los funcionarios franceses, belgas, holandeses, que tú les denuncies porque los jueces españoles, o porque determinados jueces españoles están saltando la ley. Gracia cero, ninguna, como te puedes imaginar. Y luego tienes el Tribunal de Naciones Unidas. En Naciones Unidas hay un montón de comités diferentes. Todos estos son organismos diferentes. Está el Comité de los Derechos Humanos y está el Comité de la Tortura. Luego hay también un relator, un organismo específico, destinado a vigilar la imparcialidad de los jueces. Entonces, también hay que mandarle la información al relator para que sea consciente de que los determinados jueces españoles no respetan la imparcialidad ni respetan tampoco el imperio de la ley. Y luego, finalmente, está el Tribunal Penal Internacional de la Haya. En todos los tribunales anteriores que te he venido contando, tú denuncias siempre al país, porque al final los jueces son representantes del Estado. Y en el Tribunal Penal Internacional tú ya presentas la denuncia contra los particulares, contra el juez Pepito, contra Manganita, que han hecho lo que sea, porque ahí es una responsabilidad penal personal y directa. O sea, que hay un conjunto de organismos internacionales que cada vez prestan más atención. Y sobre todo, antes era muy diferente. O sea, hace cuatro o cinco años, pues era fulanito de tal presentando una denuncia desde Jaén. Ahora ya no es así. Ahora somos 50, 60, 70 personas en diferentes ciudades, en diferentes situaciones y en diferentes circunstancias, presentando denuncias por cosas muy parecidas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la actuación de ese determinado grupo de jueces que no actúan correctamente es una actuación sistemática. Es decir, no es un caso que ocurre con José María Castillejo o con Daniel Tejeronavas. No es un loco que le dé un día por cebarse con un juez e ir a poder. Son 70 que van contra diferentes jueces y parece que esto es algo ya estructural, ¿no? No, sistemático. Aquí hay dos palabras claves. Una es la palabra sistemático y otra es la palabra generalizada. Y te explico por qué son importantes estas dos palabras. Porque hasta ahora estamos hablando de delitos. Y los delitos prescriben al cabo de un tiempo. Hay unos delitos que prescriben a los cuatro años, hay otros delitos que prescriben a los cinco y otros que prescriben a los diez. Depende, ¿no? Cada delito tiene un tiempo de prescripción. Excepto los delitos de lesa humanidad. Lesa humanidad son aquellos que atacan a la humanidad. Y que atacan a la humanidad no quiere decir a la humanidad en general, sino al conjunto de individuos que formamos la humanidad. Y un conjunto de individuos de Toledo, o de no sé qué decirte, o de Guadalajara, o de Getafe. Pero que tampoco tiene que ser pueblo. O sea, porque hay un conjunto de población que está siendo atacada por unas determinadas personas, eso es la humanidad. Ahí se entiende la humanidad. Entonces, los delitos de lesa humanidad, que ellos son los que se ataca a un determinado conjunto de población, esos no prescriben. ¿Y qué tiene que ocurrir para que un delito sea de lesa humanidad? Tiene que ocurrir que se produzca de manera sistemática o generalizada. no necesita que sean las dos cosas. O sistemática o generalizada. Y si son las dos, pues con más razón. Entonces, en el caso de jueces actuando en diferentes juzgados, saltándose la ley, en Guadalajara, en Barcelona, en Toledo, en Madrid, no sé qué, es sistemático. O sea, es un error del sistema. No es un juez que siempre lo hace mal. Ni dos jueces que siempre lo hacen mal. Es una cosa sistemática. Y verás qué pasa. Cuando eso ocurre, el delito deja de llamarse delito y se llama crimen. Y esos crímenes, como te digo, no prescriben. Entonces, tú te puedes escapar durante cinco años. O durante siete. O durante quince. O durante veinticinco. Lo que les está pasando a los nazis, que los están trincando todavía a los que siguen vivos. Pero no prescriben. O sea, a mí pueden no devolverme todo lo que me han robado, pero mis hijos lo seguirán pidiendo.